Hasta el domingo 22 de julio, la Oficina de Inmigración de la Gobernación de Iquique atenderá las inscripciones de personas que viven una situación de irregularidad. Un día después, el lunes 23, se iniciará el proceso de fiscalización de migrantes, actividad que determinará el futuro de las personas que tenían una situación irregular, existiendo la opción de expulsar del país a quienes no se sometieron a la nueva normativa en el proceso iniciado el 23 de abril. No queremos que en su minuto nos digan que yo no supe o no tuve la información debida para hacer este proceso de regularización. Así que en estas últimas actividades estamos haciendo un casa a casa, vamos a estar por todo el sector excéntrico, estamos en las galerías, sabemos que en este sector hay hartos migrantes, hay hartas personas que están en este proceso irregular, muchos de ellos, ya hay 13.000 personas que han ingresado a este proceso de regularización, por eso que yo digo que estamos en la recta final, porque hasta el día 22 de julio, el día domingo vamos a tener también las oficinas centrales de las gobernaciones abiertas en horario continuado para que hagan también este proceso. Junto con recorrer centros laborales con presencia de extranjeros, la autoridad anunció la presencia del bus que trabaja este proceso a contar de jueves, recorriendo el terminal del agro y la quebradilla. El día 23 ya empezamos el proceso de fiscalización, se arriesga el tema de la expulsión del país, no hay ninguna opción más, el proceso que ha invocado el presidente Piñera, lo ha dicho que era una migración regulada, una migración ordenada y una migración también segura, es por eso que nos ha instado hasta el último minuto a promocionar y difundir este proceso migratorio. La regularización afecta a quienes ingresaron al país antes del 8 de abril y tienen permisos de turismo o residencia vencidos. Yo estoy en trámite, porque de igual manera los papeles se me han perdido y ya puse la cosa ahí del coliseo y me llaman el 21, a ver si tengo mis papeles y trabajar de igual manera tranquilo. Hay que ser para cualquier cosa, consulta, hay que hacer fila, 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 y eso es lo que perjudica a veces a la gente, al menos los que estamos trabajando no tenemos tiempo ni para venir a veces acá. Hay quienes ya han resuelto su problema de permanencia. Mi situación está en que estoy en trámite ahorita de todos mis papeles y estoy esperando la llamada de gobernación y ahorita estoy trabajando por el momento así y esperando la respuesta para así hacer el contrato y el respectivo carnet. Tienen que aprovechar ya que están dando esas oportunidades para que todos sí tengan la oportunidad de regularizar. Algunos que todavía no han metido papeles tienen la oportunidad de hacer este trámite el domingo para que así no desaprovechen esa oportunidad que ahora les están dando, porque si no lo tienen los papeles, obviamente que lo van a retirar del país. El sábado y domingo la gobernación de Iquique atenderá en horario continuado y las personas migrantes deben acreditar identidad de origen, pasaporte o cédula de ciudadanía vigentes y tarjeta de turismo o certificado de viajes de la PDI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!